Ciudadanos del mundo comunicaron sin ningún prejuicio las que en su opinión constituían las quintaesencias de la britanidad. La familia real, el Big Ben, el sistema de clase, los pubs, Robin Hood y su alegre pandilla, la hipocresía, el desayuno, la bandera del Reino Unido, el esnovismo, la BBC, Shakespeare y el imperialismo. Desde la muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, la realeza británica vive uno de los momentos más complicados de su historia. La coronación de su hijo, Carlos III, que era el príncipe Carlos, se produjo cuando él tenía 73 años. Esto lo convirtió en la persona de mayor edad en acceder al trono británico. Un vejete, mirad. El nuevo monarca del Reino Unido, Carlos III, fue captado molesto porque no le retiraban las cosas de la mesa donde firmaría los protocolos que lo convertirían en rey. Sin embargo, las cámaras volvieron a captar un berrinche del representante de la monarquía durante una breve visita a Irlanda del Norte como parte de su gira de presentación. A la lógica inquietud por un nuevo rey después de 70 años, sí, 70 años estuvo la reina, se sumaron una serie de secretos revelados, aunque hay que admitir que la familia real nunca estuvo ajena a los escándalos, no es cierto. Por ejemplo, la publicación de la autobiografía del príncipe Harry, que sacó muchos trapitos al sol. Veamos. Mi hermano William me agarró por el cuello de la camisa arrancándome el collar y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro que se rompió bajo mi espalda, los trozos cortándome. Megan le pidió a Kate el brillo labial, algo muy estadounidense. Había olvidado el suyo. La princesa, sorprendida, rebuscó en su bolso y a regaña dientes, sacó un pequeño tubito y puso cara de asco. Uy, a ver. De último momento, según comentarios de todos, todos los medios británicos, Meghan Markle, esposa de Harry, nunca se llevó bien con Kate Middleton, esposa de William. Una vez los actuales príncipes obligaron a Harry a aparecer en público con un uniforme nazi, ampliaremos. En mayo de 2023, Harry y Meghan contaron que se vieron involucrados en una persecución casi catastrófica por culpa de unos paparazzi. El vocero del príncipe publicó un comunicado que decía esta implacable persecución que duró más de dos horas tuvo como resultado varias casi colisiones en las que se vieron implicados peatones y dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York. ¡Epa! Correo incantáneo, veamos. Bueno, el querido y siempre bien ponderado VHS, veamos lo que nos trae. El comunicado dice que ellos estaban atrás y que ellos estaban viendo y que no más de 10 minutos sucedió esto. Entonces estaban diciendo que por dos horas había sido... Ahí está, ahí se ve. Ahí vemos la patrulla atrás de ellos. Pero las revelaciones más graves ocurrieron en enero de 2024 cuando el príncipe Andrés II, hijo varón de Isabel II, apareció nombrado en documentos judiciales sobre los casos del agresor sexual Jeffrey Epstein. Bien, voy a pedir más información sobre esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué se sabe en concreto sobre la revelación de que el príncipe Andrés había estado involucrado en la red de delitos sexuales de Epstein? ¿Qué hay sobre eso? Hola, Lalo, ¿cómo estás? Aquí nuevamente Gabriel Oliveri para hablarte del caso de Jeffrey Stein y Andrés de Inglaterra. Por esta acusación en su momento, la reina Isabel II, que aún estaba viva, le retira a su hijo preferido sus títulos militares luego de que un juez de Nueva York falló en una demanda civil en contra de Andrés del Príncipe. Y aunque la monarquía ha sobrevivido a otras crisis, lo más reciente ha hecho que incluso una institución tan resiliente y venerable pueda resultar afectada por el mal comportamiento y mal juicio de uno de sus integrantes, como es este caso. Ok, gracias, chao, hasta siempre. Otro tema. Resulta que en 1995, Martin Bashir, periodista de la BBC, entrevistó a Lady Di. En ese momento se denominó a esa conversación como la entrevista del siglo. La entonces princesa Diana reveló datos ocultos sobre su tormentoso matrimonio con el ahora rey de Inglaterra. La cosa es que en el año 2021 la cadena televisiva tuvo que disculparse porque se determinó que el periodista actuó de manera engañosa para acceder a Lady Di. Miremos, miremos un cachito. 25 años más tarde, una investigación concluye que Martin Bashir, periodista de la BBC, manipuló y engañó a la princesa Diana para conseguir la famosa entrevista en la que reconoció sus trastornos alimenticios, acusó al príncipe Carlos de haber mantenido un matrimonio de tres personas y admitió que tuvo una relación paralela. ¡Epa! ¡Qué puntería tiene esta paloma mensajera! A ver qué recibimos en el correo. Correo británico. Dice, estimado señor Lalomir, esto no tiene que ver directamente con la realeza, pero por si le interesa el chisme, en enero de 2024 la BBC tuvo que publicar más de 3.000 correos relacionados con esa entrevista y ahí se ve que Martin Bashir, el periodista acusado, dice que colegas suyos que trabajaban en la señal lo mandaron al muere por envidia. Atentamente, el informante secreto. A ver si pasa la palomita. Durante varios meses, a comienzos del año 2024, hubo muchas especulaciones sobre Kate Middleton, la esposa del príncipe William. No se la veía en público y los rumores eran de todo tipo. Por ejemplo, se decía que una doble, sí, una doble de ella iba a distintos lugares. Hasta apareció una foto suya con sus hijos, que se supo después estaba editada. Finalmente, ella misma dio por terminado el secreto con un anuncio que conmovió a toda Inglaterra. Durante los últimos meses, también se supo que el mismísimo Rey Carlos padece cáncer. Otra noticia tremenda para la familia real. Ahora bien, una cosa que siempre me pregunté. ¿Por qué a quienes vivimos en otros países tan lejos nos interesan tanto los chismes, los secretos y los escándalos de la realeza británica? ¿Por qué queremos saberlo todo? Gracias. Hola, justamente te quería preguntar algo. Mirá vos, casualidad. ¿Por qué los secretos de la realeza británica son tan atractivos para el resto de los países, para el resto del mundo? ¿Y qué tiene de particular esta realeza en relación con la de otros estados europeos? No son los únicos reyes. Y yo creo que los secretos de la realeza británica son atractivos porque a mucha gente le interesa la historia de los príncipes, de los reyes, ese mundo inaccesible de glamour, de riqueza, que nos permite señalar que hay un mundo mejor que el nuestro, de todos los días. Y lo que tienen en particular esta realeza, comparado a otras realezas, es que me parece que tienen mucho más glamour, escándalos. En algún punto se muestran casi tan reales como los comunes, con sus infidelidades y todo lo que les pasa. Y yo creo que a las otras realezas les falta más pimienta y les gustaría tenerla. Gracias. Sí, muy bien. Como siempre. Muchas gracias. Bien, amigos, amigas, hasta acá las últimas actualizaciones sobre los secretos de la familia real británica. Si me permiten, ahora hablé tanto de este país que me dieron ganas de escuchar un poquito de su música. Tienen unos temas. Chau. Nos vemos la próxima. ¿Te gustó el informe? No lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube, Filo News en YouTube, y activá la campanita, no te olvides, así te enterás de todos los contenidos que vamos a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!